Miren, las ranas lo traemos de Santiago Tecitlán, Sola de Vega. Ahí tenemos la granja, producimos, engordamos trucha y también producimos la rana toro. Ahí tenemos los pies de crías y pues las producimos y las engordamos. Y también tenemos la venta para platillo. Sí, miren, es un platillo muy rápido de preparar. Pues primero se le quitan las vísceras a la rana y pues ahorita lo que tenemos es, se puede preparar así con piel o sin piel. En este caso nosotros lo estamos quitando la piel, las manos, las patitas, las cabecitas y le quitamos toda la piel. Y las asamos, el tiempo de tenerlo ahí para cocerse son 15 minutos. Pero antes las marinamos, se marina la rana. Estamos con limón, con ajo, pimienta y orégano. Con eso pues marinamos la carne.